Vamos a ver qué tenemos para hoy en el tema colectivo. Vamos a hablar del coronavirus, de esa epidemia y su avance. El hospital de Wuhan ya está abierto en tiempos récord, maratónico. Pareciera que el tema del coronavirus es una constante, pero sin duda la información nos interesa a la mayoría, a todos. Es por esto que decidimos hacer una especie de resumen de lo acontecido el fin de semana sobre este particular. Miren, han aumentado las cifras de fallecidos, sobrepasan los 300 en China, en tanto que los afectados son más de 3.000 y se especula que las cifras son mayores que las dadas a conocer. Ya pasa de 400 y hay más de 10.000 afectados. Exacto. O sea que, tras 10 días de intensas y maratónicas jornadas de trabajo, ya está listo el nuevo hospital de Wuhan, que servirá para tratar exclusivamente a enfermos del coronavirus. Tiene espacio para más de 1.000 camas y una vez que pase el brote, será destruido. Este rápido opcional nos lleva a cuestionarnos qué tan efectiva sería la respuesta que darían los funcionarios de salud pública a nuestro país ante una situación similar. Ahí están las imágenes del hospital cuando lo estaban construyendo. Mira, hay una situación que se ha estado presentando con el tema de este virus en China y es la parte humana. Bueno, decía yo ayer que debe de ser difícil para los ciudadanos chinos sentir este rechazo a nivel del mundo, más allá del tema comercial. Bueno, aquí ha ocurrido un incidente que demuestra eso que tú dices. Sí, más allá del tema comercial, del cuidado que ciertamente y que con todo el derecho que tienen los países de preservar a sus ciudadanos y lo que le puedan causar personas externas o un asunto externo que no sea propio del país, hay que tener precaución, eso no se discute. Pero hay otro aspecto que se ha dejado de lado, esa parte humana, los sentimientos, el sentirse rechazado, el sentirse discriminado. Por ejemplo, ese caso que Amado cita y este vuelo con pasajeros chinos que anduvo varios países, no los hicieron recibir en Japón, en Europa. No venían de China, venían de Canadá, creo. No, salieron de China, de China a Japón, de Japón me parece que llegaron a Francia, a un país europeo tampoco los recibieron, vienen aquí a República Dominicana y no quisieron pues tampoco recibirlo. En Haití le permitieron la entrada para abastecerse de gasolina y luego pues su destino final me parece que eran las Bahamas, pero llegaron a donde iban. Pero esto es una de las cosas que está pasando. Por ejemplo, leía las informaciones de que en países como Finlandia me parece que fue el alcalde de una ciudad de ese país quemó la bandera china porque que está molesto por las causas o por lo que ha causado el virus en ese país. Y por Dios, esa gente no son los causantes, ni están contentos, ni se sienten bien, ni quisieran estar en esa situación. Hay que ser un poco comedido. Leía también por ahí que en medios europeos han estado haciendo titulares de manera discriminatoria. Las cosas no se manejan así, ciertamente. Nosotros decíamos, y ya es de lo que he plantado acá, no recibamos turistas chinos por lo que puede implicar esto. Pero más allá del razonamiento que se pueda tener para preservar y cuidar a tu país, hay un aspecto humano que hay que tener cuidado, medida con esto. No vamos a tratar a esta gente así en lo que se refiere al aspecto verbal de discriminación, porque nadie quiere estar infectado con un virus. Ningún país. Y el daño comercial que esto le va a causar a China, que es enorme, que es increíble. Y todo lo que ha conllevado a nivel del mundo. Y nosotros no tenemos esperanza. En estos días salió la información de que en unos 40 días íbamos a tener, o ellos, los científicos chinos y de todo el mundo que están trabajando para crear un antivirus, una vacuna, lo tendrían en 40 días. Pero no hay esperanza de esto. Y cierro diciendo, las medidas extremas que está tomando el país asiático, te dan a entender algo que Fulvia aquí ha plantado y que de alguna forma yo hace días venía pensando, que la cosa no es como ellos dicen y como plantean, es mucho más grave de lo que está vendiéndole al mundo, para cuidar todo ese tema comercial y demás, y de imagen. Indudablemente que la parte del rechazo, ahora mismo a los chinos, se deduce de la peligrosidad de esta enfermedad. En mi caso, yo desde el principio, incluso antes de que se hablara de la alerta internacional, hablaba de que no podíamos dejar entrar los asiáticos a nuestro país hasta tanto aparezca la vacuna. Porque imagínense ustedes, y eso yo también lo había dicho anteriormente, un país con tanta tecnología como es China, un país donde hay tantos científicos como China y el propio continente asiático, ¿verdad? Se le han muerto alrededor de 400 personas en un mes. Imagínense ustedes de la República Dominicana, donde prácticamente no tenemos seguridad en materia de salud, y que entonces no entre una enfermedad de esa manera, rápidamente acabaría con la mitad de la población. Y entonces nosotros como país débil, en materia de salud tenemos que protegernos. Y lamentablemente hay que tomar medidas drásticas. Ahora mismo, por ejemplo, los chinos deben de saber que en cualquier país que vaya lo van a rechazar. Pero no es una cuestión necesariamente de discriminación humana porque ellos sean blancos o porque sean chinos. No, no, no. Es por una cuestión de vida. No es una cuestión de que ellos necesitan salir de ese país para comer. No. Es que realmente incluso el propio gobierno chino le ha pedido a ellos limitar dentro de su territorio los matrimonios. Tratar de reducir a la mayoría de verdad las celebraciones, por ejemplo, fúnebres, los velatorios. Y también ellos mismos han bloqueado las ciudades para que no haya contacto entre las personas. Entonces, imagínense ustedes si la propia China con sus ciudadanos está haciendo esto, ¿qué pueden ellos esperar de otros países que realmente no quieren que esta enfermedad les llegue? Lamentablemente los chinos han de entender, incluyendo también los dominicanos que están allá, que esto va a ser un proceso hasta que se encuentre la vacuna y hasta que se pueda controlar esta enfermedad que está matando a cientos de personas en días. Hay que tener cuenta con algo. Vi el fin de semana una fotografía que anduve en redes donde se ve la gente tirada en el piso, pero mucha gente, pero se ven otras caminando. Hay que tener cuenta porque hay muchas imágenes. Yo creo que eso es viejo. Eso es viejo. Sí. Pero no solamente eso, no parece una imagen real. O sea, cuando tú analizas a fondo la imagen, entonces eso es lo que hace que crea pánico entre la gente porque si se puede admitir o si pudiera estar pasando, es lógico que la gente entre en pánico. Si pudiera estar pasando, que la gente caiga en la calle como los pollos ahora con el Newcastle. Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, hay que tener cuidado con lo que uno ve en las redes y con lo que uno le da... A difundir. El compartir en las redes. Crea pánico. Exacto, crea pánico. Hay que evitar eso. Bueno, yo aprovecho para saludar a Francis Rodríguez que ya se integra al panel. Buenos días, Francis. Buenos días. Amado, Carolina, Fulvio y Yaryan, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Y eso pido para el Estado dominicano y las autoridades de salud y sobre todo a quien tiene que ver con la política internacional del Estado, que es el propio presidente, que sepan tomar las mejores medidas, la menos gravosa, la que sea más relativa a la protección de nuestro territorio y sobre todo de nuestra gente. Al tiempo que, cuando hablamos de dominicanos y la gestión gubernamental frente a la situación que se vive en China y nuestros dominicanos estudiantes, unos cinco o seis que están en Wuhan y unos cuarenta y tanto que están en otras localidades de China que no corren la misma suerte. Pero por igual, creo que es necesario que el Estado dominicano mantenga una posición de control sobre sus responsabilidades y que no llegue a verse y tomo la palabra para decirle que tendríamos que buscar incluso para establecer nuestro criterio en el orden internacional y que no se vea minimizar al ciudadano chino de tratar de utilizar un término que por razones de salubridad y seguridad nacional estén limitados los vuelos hacia República Dominicana. Creo que eso no nos debe llamar a la atención en el sentido peyorativo ni mucho menos de atacar una etnia X. Y entiendo que es necesario que el Estado dominicano no pierda el control de lo que es la responsabilidad de salud y seguridad del Estado dominicano. Bien. Claro, además, no se trata de una cuestión de raza, no se trata de, como ya lo decíamos, no se trata de que sean chinos o que sean blancos con el pelo bueno, se trata de una cuestión de seguridad, de salud, de vida, que ahora mismo la República Dominicana no está en condiciones de enfrentar y por tanto nosotros tenemos que limitar. La República Dominicana ni ningún otro. Esto evidencia la globalización. Esto evidencia que ninguna peste, ningún virus, cualquier enfermedad no tiene frontera. No tiene frontera. Hay condiciones múltiples de propagación y tuvimos ejemplos cuando los españoles vinieron aquí, la mayoría de las razas que estaban aquí primero, las que convivían aquí, mayas, aztecas, incas, taínos, fueron afectados por las enfermedades que ellos trajeron. Las europeas, las europeas. Todas esas enfermedades europeas a las cuales ellos no estaban acostumbrados. Lo mismo pasó con el ejército de Napoleón enviado aquí y no fueron las huestes haitianas que destruyeron al ejército de Napoleón. Ellos se enfermaron de virus. A Napoleón le pasó eso en dos ocasiones. En la campaña de Rusia le pasó por igual pero lo que más le afectó en Rusia fue la intensidad del frío. Y yo no sé cómo Hitler sabiendo eso se ostinó en hacer lo que hizo en pleno invierno ruso. Perdieron y murieron todos. Este caso del coronavirus es un caso de la población mundial. Todos los gobiernos y todos los científicos que son expertos en estas ramas deben de estar trabajando buscando una solución porque es un asunto de la humanidad. Bien, yo quiero antes de terminar el tema hacer una acotación al final. Miren, es increíble lo que han hecho los chinos con el hospital construirlo en tiempos récord porque quiere que le diga una cosa eso es posible hacerlo aquí. Yo me topé hace unos días no te ría te voy pero espérate no te ría oye porque yo me topé hace unos días dos o tres días en una degustación de vino con un amigo amigo de todos nosotros Niño López Niño López tiene un equipo y me dice él que él garantiza hacer la estructura la estructura de un edificio de tres plantas en una semana. Sí, me mostró me mostró me mostró el sistema es como si dijéramos un molde y lo que hace que se vacía el concreto se hace un molde se vacía el concreto se sube la segunda planta pero de ese tamaño tú estás viendo el tamaño de ese hospital no, no yo no estoy hablando del tamaño yo digo lo mismo que ellos hicieron se puede hacer aquí quizás a menor escala pero se puede hacer en tiempos récord con varios constructores como niños se puede unificar un plan de construir en una semana un edificio de tres niveles y de una dimensión de acuerdo supongo que hayan veinte veinte constructores con ese equipo apliquemos por veinte de los ciudadanos de los países ahora bien ese comportamiento de propiamente a veces los ciudadanos los medios los quienes dirigen los países por ejemplo ese caso de ese señor de Finlandia ese alcalde eso es inaceptable porque quemar una bandera del país asiático entonces eso no tiene nada que ver con todos los controles que deben de tomar los países de hecho en Finlandia fue sucedió la primera muerte del coronavirus fuera de China pero eso no tiene que ver con realmente con la nación nada tiene que ver yo quiero aclarar amado 30 segundos para aclarar algo con relación a las declaraciones que nosotros dimos en este programa sobre eso sobre los dominicanos que están allá mucha gente en las redes sociales se molestó y nos tildó de cruel señores y yo quiero aclarar algo si hay un país en el que una persona enferma está segura es China o sea imagínese usted un dominicano por ejemplo que venga enferma con ese virus si o con cualquier otro porque es que estamos hablando de que hay tecnología de punta en China si un dominicano por ejemplo eso que está allá de casualidad se ha infectado y pasa los controles de seguridad llega a la República Dominicana como nosotros respondemos a eso ante ese dominicano enfermo pero como como responderíamos nosotros ante lo que se contagia de ahí en adelante o sea no tenemos posibilidad bueno las condiciones de la República Dominicana son condiciones lamentablemente muy limitadas pero yo creo que de América Latina se debe de estar hablando sobre eso y erogando recursos no para pagar deuda sino para el asunto de esta epidemia que ya está llegando lejos debe haber un plan de contención y reporto que nos está viendo Henry Ruta 56 está ahí saludo para Henry con nosotros pendiente aquí en de mañana y decir e informar que hoy estará con nosotros atención a la gente del caso Muné hoy estará con nosotros Francisco Matrille de San Francisco de Macorís que es el ex cajero de Muné está siendo acusado de robo junto con Luis Espinali y estará en exclusiva con nosotros en el programa en el día de hoy a partir de la primera entrevista que da después de los acontecimientos así que a la gente que se mantenga ahí ¿Qué es eso?